Sabe que esa beba está buscando de mi bamba Enfrega de mi boca para que tú no te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor así te cabe Yo no tengo chiste, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después a lo largo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito No, 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 no